Ella quiere que la casuda, ella quiere Voy a darle Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer A ti te gustan las motoras y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT Sígueme bailando, que a ti no yo estoy igual Tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Me ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Sígueme bailando, que a ti no yo estoy igual Tú estás buena pero eres mala y tú sabes cómo soy Medio que de su corazón apagó el sensor Me ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Solo para señoritas atrevidas Ella es ajena pero yo de ella me dueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una tripa no, no una modelo Y yo le digo la monelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena y receta lo que calles Arrebatado, dando vuelta a la jibeta Yo también tengo una jibeta La jibeta arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigues Y yo le digo la monelo Como camina y se juega con su pelo Solo para señoritas atrevidas Jumpo Tírala, 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 tírala Tírala, tírala, tírala One, two, three Think I got you, baby Don't tap out, fight into the east No hands and no dollars I don't dance Después del party te fumo este blunt Yo no quiero viajar y menos pa' Japón Tú quieres que sea chivirica Putona Papi, ven y detona Cerreo supremo Ni ver de tu culo Extremo Money Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modelas ¿Cómo amanecer? Dime dónde nos encontramos Qué vamos a hacer Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Ey, ey Y hace tiempo Que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé De cómo tú me besas De todos los polvos Encima de la mesa Y en el carro La playa Tengo el motocicleto Estás pa' comerte Toda esta odita Así estás tú Tú, 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 tú Tasturas sin hila, jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Tú, 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 tú Tasturas sin hila, jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin Cómo se siente Cómo se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámé pa' verte La jipeta arrebatado Tú me tienes engavetao Siempre con ganas Darte no importa Cuánto te dao Aquí nadie te deja Tú todos los ha dejado En la cama tengo ganas Amares en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música pa' bailar Ella dice que es timida Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pocototot Dirí con la casa Pocototot Dirí con la casa Pocotot 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 Mira Bicho entero Yo prendí Y no se apagó Andamos en la calle Dando par Con el bastón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla Pa' tu mujer De la depresión Amares en la calle Amares en los cinturones Te vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música pa' bailar Ella dice que es timida Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Poma la Tu tácturas sin ir al jean Paco Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa'andarte es ununal Tu celular y tu corazón Tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, cómo se siente, cómo se siente Si te vi del 1 al 10 yo te doy un break Ella es ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Dele extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo Tu textura sin ir al jean, la con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, pantita es un trin Tu celular y tu corazón tienen string, por nadie llora, todas las relaciones ponen fin, cómo se siente, cómo se siente Ella es ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Dele extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no, no una modelo Que ella no es tuya, te vendió sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo Con lo más bello, lo mismo que hace con él ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!